¡Suscríbete al canal! Son las 12.41 Es un domingo Y es noviembre Tercero y ya nos vamos a ir a la misa Y este es mi outfit Del día Un rosario Una chamarra de mezclilla Una sudadera Mis aretes son hoops Mis zapatos de la Nike Y unas mallas negras Y este es mi look Así me voy a ir a la misa Y ya es tiempo de irnos Y ya Deja Voy a ver que ando haciendo mamá ¡Vecina! ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? A ver Ven para acá Para que les enseñe No tengo que tener mi mefito ¡Ay! ¿Qué tiene? Pues enséñales tu outfit De una vez Ya empecé el vlog Muy tarde Ahí ponte ¡Pum! 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 Yo estoy de pinto Y me peino Pero ya Oye Ok, miren chicas Ya les enseñé mi outfit ¿Ya? Mi outfit De verdad Ahora Mi outfit te oye Enséñales ¿Dónde es la chamarra? Espérame Mi blusita es de La H&M H&M Y este pues ¿De los pantalones? No, no Un paquete De la Jaws Y el cinto De la Banana De la Banana Republic Y mis botitas De la Ay, no sé No sé, mira Pero ese es su outfit De mi madre Mis aretes Todavía no me peino No se va a dar una peinada Porque todavía Me parece que me agarraron La reñaza Y mi chamarita Es de una Tienda de Esta Wilson's Leather Oh, esa ya sé Donde está Está en el En los aules Yep Está bien bonita Miren No está tan frío Se siente bien afuera Sí, se siente bien afuera Así que voy a poner La chamara Y para que Se vea bien bonita Miren chicas Mis uñas Ok Pues ya estamos listas O casi listas Porque dice mamá Que todavía Se tiene que peinar Todos los buses Que nos llegaron De Chucachuy No se crean Nos dieron Todos estos buses En la escuela Bueno pues Ya nos vemos Hola mis chulas Bellas Muy buenos Y vendes Y dos días Tengan todos ustedes Espero que ustedes Todos se encuentren bien Nosotros ya saben Nosotros nuestro Nuestros domingos Es de ir a misa Domingos Nuestros domingos Es de ir a misa Y nos vamos A misa Porque ya saben Tenemos a nuestras hijas En la doctrina Y en la confirmación Y ahorita ya vamos Bien encarregados Hoy los vecinos No vienen Porque le tocó A mi hermana Le tocó a mi hermana Este Llevarlos ella Así que pues Hoy no vienen ellos Y este Pues ya saben Los domingos Es de ir a andar Con la familia De ir a dar A misa O a los lugares Que ustedes Acostumbran ir Pues de edad Cada quien Tenemos nuestras Iglesias Pero Es de ir a dar Gracias a Dios Por Porque nos da Un día más de vida Porque Pues nos tiene vivos Y espero Todos ustedes Estén bien Nosotros por aquí Apenas vamos bien Encarregados Porque si nos hizo Un poco tarde Yo duro mucho Y salgo igual Dice mi marido Y este Y nada más Viene Ana Karen Por acá atrás Con los otros Allá va Y acá viene Mi marido Y va Todos Nomás que estos Vienen Parece que Vienen montando No les hizo Mucho caso Porque viene A la carrera Que ya teníamos Que estar En la misa Y quiere Que llegamos Porque ya Estamos aquí Gracias a Dios Estamos aquí A unos pasos De terminar De parquearnos Casi Se nos hizo Un poquito Tarde Es que creen Que de todas Maneras Nosotros Vivemos Poquito Tarde Digo Vivemos Perdón Vivemos Poquito Lejos Y vengo Con lo De tarde Hoy es lunes Y hoy Venimos Poquito Lejos No si Mi bilé Que traigo Hoy es el Que compré De la De la Sifora No sé No creo que Lil les mostró Lil les mostró Las cosas Que compré Pero está Bien bonito Es mate Y no parte Los labios Casi yo soy Bien estricta Con los bileces Porque hay unos Que son mate Y acabas Hasta con las Tecatas De los bileces Bien partidos A mi me parten Rápido Los labios Este bile Está super bien Porque no parte Nada Para nada Los labios Te los deja Así suaves Y le da Unos tonos Muy bonitos Al color Así como está En el Hay unos Que te dan El tono Y cuando te los Pones Te dan otro Y mis sombras Son Me hice Unas sombras Medias Amarillitas Como con Cafecito Quien sabe Como Y mi blusita De la H&M Con la que Compré Muchas gentes Me han pre Muchas personas Me han preguntado ¿Querían de compro Mis collarcitos? Los agarro De las botinas Y miren Que bonito Mis aretes Están super Bueno Mis chulas Las dejo Porque ya llegamos Aquí Vamos a llegar En carrera Bueno Mis chulas Pues les cuenta Que apenas salimos De la iglesia Porque teníamos Porque teníamos Una junta De las niñas Y ahorita Ya van a ser Las 5 de la tarde Todavía no comemos Pero teníamos Mucha hambre Y este Y aquí vienen Las niñas Viene Este Wendy Porque nos Viene la prima También decidimos Venir Y luego también Invitamos al padre Y si se quiso Bueno pues Dijo que él también Nos acompañaba Así que pues Vamos a disfrutar Un día Hasta con el padre Hoy Ahorita nos vemos En el restaurante Ya llegaron Cuando llegan No saben Si le mandaron Un mensaje A Melan Y a Liz Mándenles Díganle Que estamos aquí En el shopping center Entonces Pues que creen Que ya con esta hambre Que traíamos Yo creo que hasta Los chips Nos vamos a acabar Mis chulas Ay no Me voy a echar Un trago de café Porque si No Me lo dejé aquí Tengo mucha Mucha hambre Yo cargo Mi cafecito Bien calientito Porque cuando Tengo ganas Me echo Mi Trajito de café Y acá Están las chicas Del coro Mira Ana Karen Hola Ana Hola Y la Wendy Hola Y acá Andamos Nosotros Vénganse Les estoy gritando Aquellos que se vengan Mira Hola 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 Saluda Hola Hola Buenas tardes Está frío Está frío Ya Pero yo tengo hambre Llegamos toda la familia Miren aquí 12 12 no 6 ¿Cuántos son ustedes? 7 7 7 13 Padre Padre José Luis Miren la gente que lo conoce Allá en el padre Yo nunca había venido aquí Sí Sí Dejámosla Ay ¿Quién me murió? La niña salió Miren ya vamos a comer Justamente estoy aquí comiendo padre ¿Y tú? Hola Ay La humadera no nos deja ver Yo te veo allá ¿Tienes niños? Sí Ahora pues para ¿Tienes comida? Sí ¿Tienes comida en su carro o se fue con alguien? ¿Tienes comida en su carro? ¿Tienes que es de? Un burrito de carne Un burrito de carne Con arroz y jugo Ok ¿Y tu comida china? Es aquí Ay Oíjate Ay el padre qué guapo Se ve riendo Ay Dígale no me van a poner nervioso Ah no No me van a poner nervioso No me van a poner nervioso No me van a poder comer Y es buena la comida Ahí estamos con el padre Bien bendecido Bendita Vale que están en el sauna Tomás el humo Y vas a correr Nomás te vas Nomás eso pediste amiga En nombre del Padre Del Hijo Y de Nuestra Que Dios nos bendiga Nos acompañe Bendiga la familia La vida La amistad Que bendiga a las personas Que no tienen que comer Y que nos hagan provecho Para siempre bendecir a Dios Amén Amén Danos pan a los que tienen hambre Y hambre de tía A los que tienen pan Amén La lista ya está melo Acá está la prima Hola Miren mis chulas Ya salimos de comer Allá Iba a decir mi teléfono Y acá lo traigo Allá van ya las chamacas Acá está mi marido Y mi primo Y vinimos a este restaurante Miren está bien bueno Se llama Fronteras Grill Mexican Mexican Restaurante Y mi tía tía Está empezando Porque luego de repente Me preguntan Que cuál restaurante Era este Es este Miren Está aquí por el 1.50 en Hoover Para las personas Que viven por acá Vengan Está bien bueno aquí A la 1 de la 2 A la 1 de la 2 ¿El leopardo o qué es? El leopardo Para rato que lleguen Lo muestras Y por acá andamos Miren Acá andamos ya bien llenas Dicen que nos parece Dice el padre Que nos parecemos En el bilé Sí a lo mejor En el bilé No más Ah dile a la muchacha Que me preguntó Que bilé es el que Oh el bilé Que le preguntaron Ahí en el video Que es este el tono Es peanut Como cacahuate Y de la marca Es morphe Ese es el color Del labial Sí porque me ha preguntado Y ya no sepa Mi madre Mi tía 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 Y mi mamá Se ve Todas las mismas A lo mejor Pero no Yo estoy más en tona Que tú Yo también Yo también Tengo mi Buena frente Niñas Con las apotinas Mira Mi lanza Mamá ¿Puedo ir a la Target? ¿Quieres ir a la Target? ¿No vas a grabar Cómo hay Híjole Se viene el frío Bien feo Sí No se llenaron Todavía no es tan tarde Para que esté tan bien Ay no Y para que esté A las 5 ya empezó a hacer Niñas Vámonos ya No se llenaron A platico y platico Bueno Mis chulas Bellas Por fin llegamos a casa A ver mi amor Y aquí estamos Miren Descansando Vamos a ver Un ratito Otel Y ahorita Me voy a cambiar Ponerme mi pijama Para ponerme cómoda Porque ya es tarde Platicamos bien a gusto Nos la pasamos bien suave Ahí con el padre Con la prima Y las niñas Miren cómo anda de loco Este Vájale A ver Traerla con un juguetillo Miren Ahí viene Mira Mira Cómo le guste Ese juguete Y aquí estamos Todavía nosotros Las niñas Se andan alistando Porque ya Se andan Aperiniendo Que van a ir A la escuela Ya mañana Ya ven que mañana Ya es lunes Ana ¿Qué se festeja El lunes y ya? Este Se andan alistando Porque van a ir A la escuela Ya mañana Y pues Nosotros aquí todavía ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó mi cuchita? Ya me estáñabas Tengo un juguetito Y acá está mi marido Que anda buscando una serie ¿Qué se festeja el lunes? Next week No, this Not tomorrow Va a haber Va a haber Va a haber ¿Y va a haber escuela con ustedes? Ahí anda ¿No van a tener clases? ¿Por qué? No, nada más Quería preguntarte Aquí está mi marido Voy a buscar una serie Te digo que vamos a beber La de bien ¿El tira? ¿El latín lover? No, ¿cuál? Ya ¿Cómo te quedas? Bueno, mis chulas Pues entonces Ahí las dejo Que pasen una feliz noche Que Dios les bendiga Este anda bien loco Miren Que Dios les bendiga Y les proteja No olviden compartir Suscribirse Comenten Digo comenten Compartan Y suscríbanse Las personas que no se han suscribido Y las que ya se suscribieron Pues venida Bienvenidas aquí A su nueva familia Ya saben Ya saben Miren que agosto estamos aquí nosotros Sancha Sancha Ya sabe que mañana voy Qué valor Qué valor el tuyo No, pues va Pues las dejo mis chulas Nosotros aquí todavía vamos a echarnos un ratito televisión Porque Para pasar un rato aquí viendo No sabemos qué vamos a ver Porque se nos quita el estrés ¿El estrés? O se nos va a que lo lleno Las dos cosas Porque sí quedamos bien llenos Ahí te andamos bien bombos Bien Ay, sí Cuando uno va al restaurante Ya saben Cómo Cacabono de lleno Que el ratito se da sueño Pero el ratito Nos vemos En el próximo video Espero este video Haga sido de su agrado Les guste Y pues no olviden comentar Adiós Diles adiós Adiós Buenas noches Que descansen todos por allá Yo sí voy a descansar A su salud Llegué de trabajar ahorita Y el primerito que voy a sacar A hacerse el baño Y a pasear Es a mi maiquito ¿A dónde quieres ir papá? Vente para este lado Lo voy a sacar al baño Porque llegué primero que las niñas Quiero Pobrecito quiero sacarlo antes Porque como que ya le corría Para la puerta Se me hace que ya le andaba Y dije Como llegué primero Dije pues voy a llevarlo Y ahorita aquí viene Se me hace que ya le anda Porque le corría Como que me Quería decirme que algo Ya de andar ahorita Nomás camina tantito Él para poder hacer Del Del dos Diríamos en México Del dos Del uno y del dos Ya saben que es del uno El uno es la orina Y al dos Ya saben Miren que les dije Que ya le andaba A mi cosita Pues miren mis chulas Ya saben Llego a las carreras Del trabajo Ya saqué a mi maiquito Ahorita tengo aquí unos Chilitos tostando Este Son chiles de la huerta Le voy a revolver rojos Y verdes Y estos jitomates Por aquí tengo Por aquí tengo los Los ajos Y aquí tengo un pedazo De cebolla También la tosto Y ahorita ya los voy a tapar Como ya se Medio se están Tostando Los tapo Y Y luego ya que los tape Los voy a dejar Que se suden un poquito Para que suelten su jugo Y ya cuando estén Nomás nos dejo un rato Los destapo Porque voy a hacer Chile con huevo Que este hombre Quiere chile con huevo Ahora Ahora no quede frijoles Ahora quede chile con huevo Así que pues Miren Eso le voy a hacer De comer hoy Porque no Que no quiere carne Yo tengo bistec En el refrigerador Y tengo comida Que me sobró Pero no No voy a hacer eso Y por aquí tengo Este La sal ya Digo La cebolla picada Le voy a agregar Un poquito De sal Porque no No se cuento Pero voy a dar Un poquito Y por aquí Tengo ya los huevos Para vaciarlos Aquí a la cebolla Los voy a mistear A batir Para poder hacerlo Como en torta Y ya luego Este Muelo el jitomate Y el chile Y se lo vacío Yo no se ustedes Como lo hacen Pero yo así lo hago Y me queda súper bueno Ahorita les muestro Yo se que van a decir Hay un huevo Que no lo sabe hacer Pero pues No más Hay veces que es bueno También compartir Para aprender algo diferente Yo le pongo la cebolla Y lo revuelvo Yo no se ustedes Como lo hagan Pero les comparto Como lo hago yo Mi chilito con huevo Ahorita les voy a mostrar Miren las chiles Pues así queda El chilito Con huevo Cuando es chile con huevo Me gusta hacerle así Como que quede Como quebradito El chile Y quedó bien súper bueno Con el huevito Y ya nomás Hago unas doraditas En el comal Uy Queda bien bueno Ya desde cuando Juan tenía ganas De chile con huevo Y ahora va a llegar Bien a gusto A comer El huevo Solamente le puse cebolla Y Y el huevo Y sal Y ya lo Lo batí Y ya luego Lo hice en la Cazuela Lo iba a hacer en torta Pero mejor lo Lo desbarate Y lo dejé así En Así pues Todo golpeado Y así queda El huevito Hola Muy buenas tardes ¿Cómo están por allá? Buenas tardes Sí ¿Qué papá que buenas tardes? Hoy es 5 de noviembre Ya Ya empezó el mes Y ya se va Miren Nosotros ahora Aquí estoy con los vecinos Que vinimos a Comer ahora frijoles De loya También hay Taquitos de asada Pero mi papá Y yo vamos a Poner frijoles De loya Es que Balitas Balitas de loya Mi mamá Coció frijoles Y como que Se nos antojaron Unos frijoles Aquí está Aquí les deseamos Balita Y luego De postre Tenemos una rica Sandía Bien buena Ahora como que Se antojaba Mi mamá Estaba picando Para los tacos Y le dije Ah ma Hizo frijoles De loya Dijo Sí mira Uh Pues que me sirvo Miren Ya tengo aquí Mi banquete Unos chiles picados De ahí De la huertita Y por aquí Le vamos a Acompañar Jitomate Miren Cebolla Cilantro Jitomate Le vamos a Echar Cilantrito Y le vamos a Echar Un Tantita Cebollita Si tienen Queso Ustedes Le pueden Poner Queso Nosotros Si tenemos Ahorita Le voy a poner Tantito Queso Unas gotitas De limón Solamente Unas gotitas Y revolvemos Esto Y vamos a Comer Virria De pollo Virria De frijos Virria De frijos Miren Una barbacoa De frijoles Que más Quieren Con su pico De gallo Miren Con su pico De gallo Pues nomás No digas Hijo Pime ¿Verdad Pa? Pues sí Estaba pensando Pero pues Yo creo que Unas Yo creo que No han comido Nunca De esto Pues que Estamos comiendo Que vamos a Dice mi papá Que las personas Que no han comido Esto Pues Yapa Le recomienda Miren Miren Se está picando Un chile Güero Pues miren En su Y acá tengo Estos También En su Barbacoa De frijoles Ahorita Le voy a echar El cilantro El jitomate Y Y la cebolla Y por aquí Tenemos la Salsita Para los tacos Voy a Voy a Calentarla Y esto Es lo que Vamos a comer Nosotros Miren Esto Mi mamá Hizo unos Tacitos De asada Pero Como que Mi papá Y yo Queríamos frijos ¿Verdad? Sí Balitas Miren Cuánto Chilito Le está Echando Mi papá No Hombre Es que Se no Pica ¿Verdad? Que se no Pica No Este No Por eso Le estoy Echando A Este Nomás Le da Saborcito Como es Chile Güero Es Este Esos Son Chilitos Güero Sí Y como Ya Queda Elar Aquí Ya Los Corté No Pues Ya 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 No Los Deje Ya 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 Se Acabó Con un pedazo De queso No Pues Paquete Si Tiene Su olla De frijoles Hirviendo Así Háganle Mis chulas Porque Esto No Le pide Nada Otra Cosa Bien Preparado Bien Preparado Hasta el vecino Que dijo Pimia Pa Nos dijo Pimia Que se andaban Los Conozco Y les dijo Nomás Nomás Que Miren Nombre Miren Que bueno Se ve Eso Mira Nomás Hasta Le voy a echar Uno De estos También Mira Ay Nomás Le voy a echar Porque Esos Si Pican Que Mi Amor Esto Se me Hace Que No Hace No Hace Que Ya No Miren Ya Le Eche Que Que Sabe Bien Bueno Más Con queso Y si Quieren Las Que Les Gusten Le Pueden Echar Un Tantito Vinagre Del Chile Seminar Pero Ya Le Dicen Dicen Con Esto Que Pueden Miren De Esto Que Estamos Comiendo Ya Nosotros Estamos Ya De Allá De México Bien Acostumbrados A Esto Ya Nosotros Ya No Es Nuevo Para Nosotros Esta Comida Nosotros En México Eso Era Saben Que Esa Leche Puede Echarle Aquí También Un pedacito Un Nopale Salcado Ustedes Conocen Los Nopales Un Nopale Asado Dos O Tres Le Pican Picaditos Andale Pues Si Conocen También Asadito Pues Si No 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 Por Eso Les Dice Yo Les voy A buscar Unas Cocas Allá Este Ahora Vengo No Ya Ven Mi Papá Les Recomienda Que Si Tiene Una Olla De Frijoles Pues No Le Piense Para Que Se Que Que Esta Comida Si No La Han Comido Calen Calen Verán A Ver Si No Les Gusta Ay Cuando Uno Come Aquí En Familia Ay Oigan Como Disfruta Uno Platica Uno Come Se Acuerda De México Nos Estamos Acordando Con Mi Papá Cuando Comemos Seguido Frijoles De Olla Como Dijo El Con Joconos Tocles Y Nopales Asados Blanquillos Cocidos Ay Si Blanquillos Cocidos Yo pienso que alguna gente no sabe de estas comidas que uno esta comiendo y mucha gente no sabe de estas comidas que uno esta comiendo y mucha gente no sabe pero es una cosa buena Hay veces cuando mamá la tenia que dar no nos daba eh o blanquillos cocidos con un chile de molcafete bien bueno Oh papas a la mexicana bien bueno y aquí las hago papas con broncaniza a mi madre me dice No Las niñas se fueron allá con mi suegra y las que iban a comer allá No 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 Están muy de frijoles Pero Ya Ellos No Tenían menos de tacos De tacos de asada que no sabe de que les iría a mi suegra No saben lo que es bueno No ¿Quieres más tortillas papá? No 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 más que estaba bien Pues que a lo mejor no ya Es que Deje estas ahí para que se calentara No 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 ya no Ya págale No las invitamos porque están lejos pues Están de decir que como jodemos diciéndole Venga cerrado O no Ahora ya no les vamos a decir que las invitamos pues Ya uno sabe pues que está lejos la gente Pero si ya nos viene a gusto comiendo Yo estos momentos Viera como los disfruto Comiendo porque No es como disfrutarnos su día Y más con sus padres Las que los tienen pues aprovechenlos Y las que no pues convivan con sus familias, con sus hijos Sí, también con sus hijas, con sus nietos Porque acuérdense que también los hijos son prestados y se van Ya después uno se quedan solos Ya mi papá y mi mamá ya están solos Si nosotros no viviéramos aquí Pues ellos vivieran solitos Y si duraban un tiempo viviendo solitos aquí Porque yo no te venías Duraban mucho tiempo Duraban mucho tiempo Ya Cada hora que me decían Vente mamita, vente a vivir acá No más Don Chavito nos acompañaba a la casa de tu bolsola Y les digo que son momentos bien inolvidables Que uno disfruta bien a gusto No más que ya se llevó el frillito Y ya no salió mucho para afuera No más que ya se llevó el frillito Suavemente que esté calientito ¿No te lo hiciste? Y ya 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 ya... Sí, ¡ay ya ya ya... En perfection Sí Y ya 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 Hay que ser Casi te libras A Casi los se Sol Y Sol Gracias por ver el video.